Arrancamos el video con la novedad de que el portero de la selección mexicana Carlos Acevedo cumplió el sueño de una fan, y es que en la llegada al hotel de concentración en Los Ángeles, una aficionada tenía la ilusión de conocer al guardameta para regalarle un ramo de flores, al final logró cumplir su objetivo. Incluso Acevedo le regaló unos boletos para el duelo del tri ante Venezuela. En otra nota, en un video desde Alemania, unos hinchas de la selección española le mostraron su apoyo a la selección mexicana en la Copa América. ¡Viva México, cabrones! En otra nota, Edson Álvarez apareció caminando sin muletas en la llegada de la selección mexicana a la concentración en Los Ángeles. Sin embargo, esto no significa que se vaya a mejorar y disputar un partido de la Copa América, pues ya el jugador fue notificado que se perderá todo el torneo por el desgarre muscular que sufrió. Por último, se comunicó que las entradas para el partido de la Supercopa MX entre el América y Tigres en el Dignity Health Sports Park se han agotado.